Impulso Bayer es un programa que tiene Bayer para hacer cambio de puntos por bastantes equipos hacia televisiones, iPads. Hoy me toca cambiar una camioneta Chevrolet S10. Es muy fácil registrarse, que no tarda más de 15 minutos. Ya estando ahí te dan la plataforma y si no la sabes usar, igual con tus proveedores ellos te van a ayudar y te van a hacer el cambio de puntos. Había cambiado unas iPads para el negocio y también unos televisores para mi casa y para el negocio. Aprovechen sus puntos porque es una gran oportunidad.